Néstor, Regenera, un millón de gracias por estar aquí, por haber aceptado estar en los encapsulados de Ketolanders. Es para nosotros un súper placer y un orgullo tenerte de verdad. A mí también, un placer absoluto. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias a ti. Néstor, a lo largo de todo este tiempo de cambios de estilos de vida que se han dado hace un rato para atrás, no voy a decir años porque la verdad que es un poquito como complicado de dilucidar realmente cuando ha empezado todo este boom de cambios de estilos de vida. Se han cometido muchos errores, quizás por la sobreinformación que hay a nivel de Google, el dejo de la gente realmente de buscar a quienes realmente saben del tema y cómo llevarlos de manera saludable, porque no todo lo que vemos en Google está bien. Entonces, ¿cuáles serían los primeros errores que comete la gente cuando quiere supuestamente hacer un cambio de vida a saludable? Y damos unos tips a ver cómo se puede conseguir esto, cómo podemos adentrarnos en este estilo de vida genial. Bueno, pues para mí hay una frase que resume mucho todos estos cambios, que siempre volvemos a lo que nos hace felices. Y yo creo que durante mucho tiempo hemos intentado, durante mucho tiempo, durante unos años, parecía que queríamos arreglarlo todo de afuera para adentro. Y la cosa es, el cuerpo da un síntoma y yo lo inhibo. El cuerpo da una señal y yo no le hago caso. Entonces, creo que una de las cosas principales es volver a conectar con lo que tu cuerpo te está diciendo, porque ahí es mucho más difícil equivocarse. ¿A qué me refiero? Me refiero a que vamos a empezar a volver a guiarnos por el hambre y la saciedad. Come cinco veces al día. Mira, si tú generas un contexto de alimentos y no productos procesados y te guías por tu hambre y por tu saciedad, esto va a ser imposible. Claro. Es que no te va a entrar, ¿no? Entonces, cuando a ti te dicen, vamos a distribuir la carga calórica a lo largo del día para que llegues a la comida sin hambre. ¿En serio? Le voy a hacer más caso a lo que tú me estás diciendo, a lo que me está pidiendo mi cuerpo. Así es. Entonces, conectar con aquello que te sienta bien. Es verdad que algunos de los cambios que se proponen, justamente por hacerlo durante tanto tiempo mal, al principio cuesta un poco, pero enseguida tú lo que tienes que sentir es que tu cuerpo te da toda la información de que vas por el buen camino. ¿Qué te pasa cuando vas a la naturaleza y ves un espacio natural? Que te sienta bien. ¿Qué te pasa cuando te da el sol? Que te sienta bien. ¿Qué te pasa cuando haces deporte de una manera adecuada? Que te sienta bien. Entonces, para mí, uno de los aspectos más importantes, más allá de que luego debemos generar el contexto para que estas señales den la información adecuada, es que no olvidemos esta parte, que el cambio tiene que ir de adentro para afuera y que tenemos que volver a recuperar aquello que nos dice nuestro cuerpo. Tu cuerpo ya te dice que te muevas, tu cuerpo ya te dice que estás pasando frío, que te abrigues, que necesitas comer, que necesitas descansar. Entonces, si volvemos a conectar con todo eso, todas las intervenciones que vienen de fuera, pues cuadrarán más o menos. Si alguien te dice, mira, que he hecho un descubrimiento y a partir de ahora va a ser mucho mejor no dormir por las noches. Tú lo vas a probar dos días y es una persona muy importante o no, pero luego vas a decir, oye, es que a mí me sienta muy mal esto. Entonces, creo que esto es muy importante. En cuanto a la actividad física, por ejemplo, que ya se ha visto que hay dos factores muy importantes para que la gente pueda llevarla a cabo, que es la percepción de agradabilidad y la percepción de utilidad, se hace aún más relevante, ¿no? Porque la actividad física al principio cuesta, cuesta. Sí. Porque el cuerpo también tiene un mecanismo de protección a que tú malgastes calorías porque sí y a no ser que te siente muy bien o que sepa que hay un beneficio extra, no lo va a llevar a cabo. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Empieza por aquellas actividades que cuando las realizas, no sientes que es un infierno, sino te gustan y poco a poco lo irás incrementando y tu cuerpo te lo agradecerá y te dirá, muy bien, Néstor, vas por el buen camino. Entonces, para mí, esto es lo fundamental. Es como un proceso de adaptación, ¿verdad, Néstor? Es como un proceso de adaptación, o sea, la gente no puede pretender hacer un cambio súper abrupto de un día para otro porque definitivamente tu cuerpo te lo va a rechazar, ¿cierto? Sí. A pesar de eso, el cuerpo lo va a rechazar de un día para otro, pero tienes que estar atento porque básicamente te dirá, vale, me han dicho que hacer deporte es bueno, pero yo lo he hecho y me has sentado mal. ¿Qué tengo que cambiar? Pues a lo mejor tengo que cambiar la intensidad o a lo mejor tengo que hacer algo que me gusta. He comido cinco veces al día, ¿qué me dice mi estómago? Que lo tengo más hinchado que nunca. Oye, pues probablemente este no es el mejor camino para todos, ¿no? Entonces, volver a conectar con nuestro propio cuerpo creo que es la clave porque no solo, vamos a hablar de, o sea, hay otro tipo de evidencias incluso que no son científicas, pero que son evidencias, que son tus evidencias personales que también te ayudan en este proceso, ¿no? Y creo que es a lo que más desconectados estamos. Estamos desconectados al pulso fundamental de este planeta, no sabemos qué es luz y qué es oscuridad, estamos desconectados al hambre y a la saciedad, estamos desconectados de lo bien que nos sienta el deporte y esas son las claves. Tu cuerpo sabe, tu cuerpo sabe lo que te sienta bien. Claro, y habrán personas que me habrán escuchado cuando dije que hay que buscar a la persona idónea para poder hacer las cosas como se tienen que hacer y ellos dirán, bueno, pero es que yo busqué a un nutricionista, pero el nutricionista me puso a comer cinco, seis, siete veces al día. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? ¿De qué va todo esto? Y tú acabas de decir algo súper importante, es que tenemos que escuchar a nuestro cuerpo, es que definitivamente nosotros nos pueden decir personas como nutricionistas súper importantes, súper reconocidos o simplemente personas que tienen una cantidad inmensa de pacientes, pero si a ti te dicen que tomes un poquito de veneno todos los días porque te lo diga alguien o porque eso está en sus escrituras, lo que ellos te mandan a ti y te imprimen para que tú te lleves a tu casa, tú no lo vas a hacer porque obviamente te está sentando mal lo que tú estabas diciendo. Dices, comer cinco veces al día me está afectando, me está distendiendo el abdomen, me está haciendo sentir náuseas, me está diciendo tener muchísimos gases, pues simplemente algo no está bien, ¿no? Es escuchar un poquitito al cuerpo y un poquitito más allá, ¿cierto? Y en principio pensar que las señales del cuerpo, que el cuerpo no es tu enemigo, es tu aliado, entonces, de entrada, todas aquellas intervenciones que vayan en contra de lo que normalmente el cuerpo produce por sí mismo como sensación, no le hagas mucho caso, ¿sabes? No, duerme menos, no, come cuando no tengas hambre, no, bebe agua aunque no tengas sed. Sí. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Así que quiero matizar que, lógicamente, cuando ya llevas tiempo haciéndolo mal, dices, no, Néstor, es que a mí el cuerpo me pide fumar, eso es otra cosa, o me pide el azúcar, ¿sabes? Porque eso es la parte de contexto que tenemos que liberar para que puedas utilizar las señales naturales. Bueno, de hecho, cuando se cambia de un estilo bajo, de un estilo normal, que es lo más común y lo que más encontramos, que es comer, o comida chatarra, comida rápida, inclusive por el ritmo de vida que estamos llevando los seres humanos en este mundo loco, pues es lo primero que haya y lo más rápido y lo más fácil, inclusive hasta lo más económico, ¿no? Pero definitivamente cuando uno cambia este estilo a un estilo de vida bajo en carbohidratos y trata de comer lo más ancestral posible, comer comida real lo más real posible, pues obviamente el cuerpo se queja porque quiere volver otra vez a lo de antes, entonces otras personas escucharán lo que estamos diciendo y dirán, bueno, pero yo empecé este estilo de vida cetogénico, keto, low carb, paleo, o qué sé yo, cualquiera, como quiera que se llame, y no me sentó bien, ¿no? Eso puede ser otro de los issues que pueden estar diciendo las personas, pero es que obviamente el cuerpo va a tirar a lo que tenía antes. Sí, ahí necesitas un periodo de transición, hay un buen acompañamiento, como tú dices, de la persona que te explique qué te pasa al principio, pero lo que no puedes estar es seis meses mal. Si tú haces un modo de vida ancestral y estás seis meses mal, es que algo no va bien. Algo no está bien. No, abandónalo, abandónalo, porque no te sirve, algo tenemos que cambiar. Claro, otra cosa es que la gente, por ejemplo, si quiere hacer keto, quiere hacer cetogénica, yo diría, bueno, si te conviene hacer este tipo de alimentación, pues está súper bien. El caso es que no puedes hacer una cetogénica con dos lechugas, tres pedazos de carne, tres hamburguesas, con un poco de tononón de queso, un poco de tononón de salsa de mayonesa, porque la mayonesa también es grasa, entonces hacemos lo contrario, ¿no? Estamos... Kilos de eritritol. Kilos, exactamente, exactamente. Que eso también es un súper buen punto. Cuando las personas son adictas al azúcar, ni siquiera eritritol o stevia, lo que sea, definitivamente les va a funcionar, porque la adicción no está en la boca, está aquí, ¿no? Totalmente. Y no les ayuda, no. En general, a nadie le ayuda, o sea, a endulzar. Claro que tú en algún momento puedes hacer un postre. Claro. Que te mantenga y que tengas ese punto, pero que en el día a día incorporemos sustitutos de lo que normalmente hacíamos con el azúcar, no genera una confusión metabólica. Lo que sí es tener esas opciones para no caer en la tentación de ir a una pastelería o ir a donde van las bollerías y tener las opciones para cambiarlas, que es lo que hago e intento hacer yo con mi cuenta, ¿no? De que la gente tenga una opción saludable para que cambie ese rol de siempre, ¿no? De, bueno, ¿sabes qué? A mí me probó un dulce y me lo merezco, porque he hecho el 90% de mi tiempo, lo he hecho súper bien y me merezco un dulce. Y si vamos a ir al azúcar y a las harinas refinadas y a los productos ultraprocesados, pues ya estamos volviendo a poner la torta, como decimos nosotros. Tienes una opción. Ah, a mí es que me probó con las profiteroles. Bueno, tienes la opción de las profiteroles, pero es algo como de vez en cuando, como tú dices. Es muy de vez en cuando. Tienes un cumpleaños, siempre tenemos un cumpleaños y siempre optamos por la peor opción. Pues no, vamos a irnos por la mejor opción, por la más saludable. Así es, total y absolutamente de acuerdo. Pues un millón de gracias, Néstor, por estar aquí en los encapsulados de Ketolander. Creo que más claro el agua solamente y de verdad, muy agradecida que hayas aceptado la invitación a los encapsulados de Ketolander, de verdad. Un placer. Gracias, gracias a ustedes por habernos visto y será por la próxima entrega de los encapsulados de Ketolander. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.